Cuando uno cuando va a comer, va a comer un rostral de vanguardia. Hay lo que se llama la emoción creativa. Una cosa es de qué bueno es, y otra cosa es una emoción. Que joder, esto es flipante. Cuando llegue al final del menú, aquí con 3-4 horas comiendo, cuanto más cosas te descoloques mejor. Cuando llegue al final del menú, aquí con 3-4 horas comiendo, cuanto más cosas te descoloques mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!